El flujo de remesas a México mantendrá su crecimiento entre 2023 y 2024, entre un aumento de la población migrante sobre todo hacia Estados Unidos, estimó el grupo financiero Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. De acuerdo con el reporte Anuario de Migración y Remesas México de BBVA, las divisas al país latinoamericano crecerán hacia los 63.700 millones de dólares en 2023 y a 67.900 millones de dólares en el 2024. A la par de las señales de recuperación de los flujos migratorios de México y de otros países de América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos, posterior al inicio de la pandemia por COVID-19, se observan importantes factores que continúan propiciando estos desplazamientos, indicó el informe. La amplia brecha salarial existente entre México y Estados Unidos continúa siendo uno de los incentivos para el flujo migratorio de población mexicana hacia el país vecino del norte, precisó el documento. Según BBVA, una persona de nacionalidad mexicana con estudios de nivel medio puede ganar en promedio 14 veces más en Estados Unidos que en México. Además de la diferencia salarial, la migración se incrementó en los últimos dos años con los mexicanos documentados en Estados Unidos, alcanzando niveles récord de acuerdo con la institución privada. Los envíos alcanzaron los 58.510 millones de dólares en el 2022. Entre enero y junio de este año, las remesas a México sumaron 30.238 millones de dólares según los datos más recientes del Central Banco de México. Desde hace varios años, las remesas son el principal flujo de divisas al país por encima de la inversión extranjera directa, las exportaciones de petróleo crudo y el turismo internacional. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.